¡Gracias! ¡Buenas noches! Hola Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí al cabo de 12 años La última vez que estuve en el año 71 me despedí con esta canción Hoy he querido volver a empezar con ella Como símbolo del regreso en este caso Voy a cantar canciones, bueno, algunas conocidas de todos Y alguna nueva también para mezclar un poco todo Quiero agradecerte tanto, fue la primera La segunda va a ser Soy un corazón tendido al sol Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echa a andar Invencible de moral, que difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar Dejamos salir el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir Dejando el rastro de mi alma y cada verso es un girón de pie Soy un corazón tendido al sol Aunque soy un pobre diablo, se dos o tres cosas nada más Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están Nunca piden nada y siempre da Dejamos salir el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir Y dejando el rastro de mi alma y cada verso es un girón de pie Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Yo soy un corazón tendido al sol Gracias por ver el video.